Últimos minutos, último bloque y el momento más esperado por todos. Participan de manera automática aquellos que te ganan su cuota al día. Sorteo del mes, como ya es habitual en la pantalla de Canal 2. Estamos muy jugados con el tiempo, así que comenzamos. Tostadora es el primer premio que se lo lleva. Olga Beatriz Saavedra es nuestra abonada número 93.110. Olga, felicitaciones porque esa hermosa tostadora ya es tuya. Tacho inteligente, el segundo premio en este sorteo que se lo queda Patricia Basualdo. Es la abonada número 94.398. Patricia, felicitaciones. Ese tacho inteligente de 40 litros ya es tuyo. La vaporiera, muy útil en la cocina. Se la queda Carmen Hernández, 52.384 es su número de abonada al canal. Carmen, felicitaciones. La vaporiera que ahí vemos en pantalla es para vos. El parlante, que no nos falte la música, el ritmo. El parlante es para Laura Daniela Giancapán. Abonada 53.478. Laura, felicitaciones. Ese maravilloso parlante va para casa. Y la parrilla grill, el premio mayor, que no es para Posi, sino para Sandra Verónica Yones. Abonada 52.367. Sandra, felicitaciones. La parrilla grill es tuya. En minutos, el equipo de producción ya se pone en contacto con los ganadores para coordinar la fecha de entrega. Muchas gracias a todos los que se suman a la familia del 2.